Sigue el principal que estabas esperando, guachín El Tupu Palusa El único lugar en el que el rock se fue el nube cumbia El Tupu Palusa ¿Dónde está la mujer? Donde el rock climete las manos bien arriba Haciendo palmas, palmas, arriba la mano en todo Palmas, 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 palmas No importa el feriado, no importa San Martín No importa que la gente ya esté diciendo Ay, son casi las 5 de la tarde, voy bajando, mañana hay que laburar Entramos a la Tupu Palusa, empinás la birra otra vez Totalmente Y serás dañado a tu primer día laboral mañana ¿Cuántos los que vuelven a la ruta, no? Hasta ahora Los que están volviendo a la ruta, escuchando Y se van a tirar a una zanja 200 kilómetros por hora Tira el auto al costado, arranca ese pedacito del cartón Y se van a la cabina de peaje por delante Sacás el pedacito de cartón que hay para que aparezca la bebida majestuosa Y sumergiste Era un carnaval de alegría Esto no lo había escuchado Desde el otro día esto, cuando yo no estaba ¿Esto hicieron cuando yo no estaba? Sí, esto Más, ya no hay buen nombre y honor de Kiss Te lo dedicamos a vos, este Muy bien Es una paleta que le metieron Qué lindo Esto es buscarle una vueltita de tuerca que le faltó a la canción Es reggae Es reggae Esto es como una especie de reggae Y así que vamos a arrancar, si les parece, esta Tocupalusa Sí Esto es del año 2004 Él es Fran Ferdinand Él Él es Fran Ferdinand Él Ella Ellos Ellos ¿Quién era Fran Ferdinand? Fran Ferdinand Fran Ferdinand Esa casa Fran Ferdinand El grupo ese Sería Francisco Fernando, acá en la Argentina Exacto Con su disco debut, que fue en el 2004, como dijimos, que se llamó Fran Ferdinand El mismo nombre que el grupo Sí Y vamos a escuchar la canción Take Me Out Casi nada, una canción que es muy poco conocida, que no fue un hit Muy poco conocida Que no se pasó nunca en esta radio No se pasó nunca en esta radio Vamos a escucharlo, a disfrutar la vueltita de tuerca que le faltaba Disfrutar no sé si sería la palabra, pero bueno Está todo el pueblo saliendo a bailar, escucha A ver Arranca normal, ¿eh? Normal, como siempre Como siempre ¿Te la acordás tú, tú? Sí, claro En la fiesta de la drogona pusiste esto Obvio, obvio Que lindo, esto me va a sumar las piernas Vamos ¿Hasta ahí viene normal? A ver ahora Necesitamos una vueltita acá Y ahí frena Marcame la batería Entras en ser, ¿no? Vamos a ver Vamos los pibes Me decimos vamos los pibes ahí para hacer enganche Es que esta estaba a pedir de boca, ¿no? Qué lindo Aparte el video pega, ¿eh? Sí Me atrevo a decir que es la mejor versión que has traído Esto es muy linda Hasta acá sin el malabanco y todo Estoy abriendo un abanico de temas que vienen muy lindos Inclusivo Alex Caprano, el cantante Están picando las orejas y no entienden por qué ¿Qué carajo está pasando? Me siento raro Mira para los costados Se quiere matar Caprano Que dice ¿Cómo no lo inventé yo esto? ¿Qué la hiciste, negro patasullo? Por la memoria del general Hoy no A manos de todos los negros Mamá ¿Qué más? ¿Hay más? Sí, como no Te voy a proponer que ahora apoyes la cajita en el piso Y disfrutes la cajita La cajita de Ubita Fleta De un producto de esta versión Que es más volcada a otro ritmo, digamos Nos vamos al año 1994 Desde tu disco Duki Vamos a escuchar la canción Basket Case Con peces gordos Basket Case de Green Day Vamos a escuchar una versión tranquila, sencillita Reposada Reposada Escuchémosla muy linda Un placer para los oídos Te va a gustar el equipo de la canción Te consigo los equipos Volve a animar fiestas A Julio también le va a gustar esta versión Hasta ahora el original El original A ver, no le falta No me arruines más el feriado Por favor, te lo alegro, papi Escuchá Escuchá Cari Bosa Bosa en Green Day Bosa en Green Day De pronto se me puso el saco blanco La chomba salmón Y estoy con un martín en la mano En el lobby de un hotel Haciendo así Moviendo a Messi ¿Sabes por qué? Comiendo la cerecita Sí Una recepción hermosa esto De repente se nubló todo Dice Juliana Les chorrea la grasa Dice Pero por favor Hacete unas tortas fritas ahí Decí que hoy es lunes Y mañana hay que ir a trabajar Porque esto es pum para arriba Vamos todavía Mirá que viola, eh La muerte Que viola, eh Estos pibes ya están viejos Para tocar tan rápido, ¿viste? Sí, ya no les da Ya no les da De hecho, Billy John Armstrong Terminó internado hace poco Hace un tiempo ya Ya tienen que estar más Para tirarse a la voz A estos tipos de cosas Para una residencia en Las Vegas Y tocar esto en la entrada, ¿no? ¿Qué? Ah, no Para una cosa Punk con Alplex Claro Alprazopunk ¿Sabes qué salito? Mirá Estoy llorando así Qué marolio Tíralo todo en un tacho Hacete unas fritas, negro Te banco en todas, Tupo Pero no te metas con blindé Porque te tiro los pocos dientes Que te quedan Te están mandando una mano A estos pibes Y tirame los colmillos Que me quedan Vamos, Tupo Huachín Tapen eso con Zeppelin Si no, no salen del bajón ¿Cuántos limoneros te faltan Para jubilarte? Te los pago Dejá esta mierda Te pago los limoneros El señor quiere un trago de colores Sírvase Sírvase Unita fiesta Claro Una botella cortada en dos Con naranja Y cerveza Sírvase Blanco con tanga Oh Qué lindo Y un rolito así De un metro y medio ideal Te asegurás dolor de bolcha Por qué día Ay, ay, ay Es un orgasmo la Tukupalusa Dicen Ah, qué lindo Vos me travestis, ¿no? Ah, bueno Si te gusta la Tukupalusa Atención Uy, pará, pará Que este me gusta Este, este Este también estuvo gallito Cuando estabas allá Sí, déjamelo escuchar Sí, qué lindo ¿Cómo hacía para poner la voz tan finita? Tan la puta Me encanta Mirá El sencero se las ingenia para entrar siempre Es una cosa de locura Y todo El sencero ¿Cómo va la canción? El becauce entra en todos lados Sí El becauce, el becauce Siempre Siempre Bueno, sí Vos, entonces Al lado de esto De la Camerata Barrilo Diosa Devuélvanos al viejo Aguante la minifest Pero bueno, está averiado Está averiado Acá en la silla Hay que mantenerla caliente Viejo Esto es simplemente un parche Solamente La minifest es única Este señor no viene sin pelo Sin té, pero viene Hay dos tweets ya que mencionan la palabra cáncer y al lado de tu nombre No, no Qué doloroso ¿Cómo sigue? Te comento, esta es una banda que sin querer un día en el estadio River Play terminé en una mesa comiendo con ellos ¿En el estadio River Play? Sí, me dijeron, está prohibido hablar con ellos Sí, me dijeron, está prohibido hablar con ellos Me hablaron en inglés y le respondí Plichu Michu Le dijeron Bienvenido Plichu Michu Bicos Bicos Ellos tienen Vienen este disco del 2005 ¿Para qué banda es? La banda Les digo la banda, ¿quién es? Es Foo Fighter Tanka ¿Vos cenaste con los Foo Fighters? A la tarde, digamos A la tarde Como una merienda Una merienda Me dice, pasa acá, pero no les hables Y yo Te digo más Te voy a contar un dato revelador que no lo sabe nadie El baterista que tiene ese bigotito Sí, Tyler Hawkins Tyler Hawkins Que se parece equipó Ese Se pone el bigote para salir a tocar No Tenía bigote en ese camarín Yo lo vi con mis ojos No tenía bigote Algo le fallaba la mentira Algo le fallaba Hablé con mi amigo El dueño del catering Me dice, pasa, pero está prohibido hablarles Entré con Maxi Martínez Que automáticamente se chululió Los habló y los sacaron Quedé yo solo Y me dijeron Pechume esto, papá Y Claro Bueno, la verdad que estuve ahí Charlando con ellos Tuku Tuku Te pago la plantación de palta Dejá la radio Bueno, está bien Con la plantación voy a transmitir desde allá Todas estas cosas Están pasando el disco al revés Ah, no, es el Tuku cantando los bichis Claro Escuchame, la grabación Si te gusta la Tuku perausa Sos de boca Tomás Fernando en botella de plástico Cortada al medio Y andás de joguineta Es una buena descripción Está bien Está muy bien ¿Por qué no? Muy cómodo todo eso Un blanco contante Seguirás dolor de cabeza por tres días Para ser desviado Qué lindo Vos tomabas la goliad, ¿no? La goliad, mucha goliad Mucha goliad Mucho caribe ¿Cuánta razón tenías, nato querido? El nato lo voy a matar Cuando la agarró Lo odio Con este también te metiste Con este también Ah, sí, este, sí Después la Tuku perausa Que no estuviste vos Esos tres Me perdí un gran día Me perdí un gran día No sea el viejo Que Dios lo tenga en la gloria Pero está el Tuku Que come carne por popa igual ¿Quién es cierto en este tema? Escuchá Tuvimos la premisa acá Después salieron otros programas Ojalá se te caigan los huevos Pito Blando Ya se me cayó Aunque te tranquilo No Qué linda versión Qué linda Dios mío Ascensor de obra social, ¿eh? Sí Ascensor de obra Sí Vengo a hacer unos reintegros Sí Cuarto piso Inversa Ascensor Y suena esto Talento en su estado más puro La Tuku palusa En River, papá Vamos, todavía ¿Vos una de qué haces, Tuku? Ya lo soy Dijo Choto Anda a vender limones Dejá de pasar esta mierda Bueno, un poquito de limones Un poquito de arte, che ¿Y con qué cerramos? Cerramos Entonces con este grupo Que se llama Foo Fighter Los Foo De su trabajo In Your Honor In Your Honor, sí Del año 2005 Con Foo Fighter, no Me cagaste el feriado Vamos a escuchar Best of You Sí Hermoso, te va Escuchá Escuchá Vamos a ver que Rama Quesada se convierte en el increíble sky Lo veo a Rama Quesada moviendo el piecito arriba del bafo con el tema Atájate esta guinda, Rama Cántalo Cántalo, cántalo A ver Aquí un tono muy jodido ¿Y because? Información Información ¿Y cuando vas a sacar a pasear al planta? ¡Está! ¡Salió, salió! No, pero está bien esto Mirá, no le decía a Sabe Groll que capaz de sacarte un disco de cumbia lo único que le falta Para terminar de vender humo Yo te digo una cosa Este tema necesitaba esta vuelta de tu arco y el Groll que yo lo tuve al lado está, canta mal ¿Sabes por qué? Porque se pone colorado cuando canta Eso significa que canta con la garganta y no se fuerza con los pulmones Así que es un buen baterista que con el canto le faltan dos discos para alargarse bien Se rompe todo cuando canta Se rompe mucho Tu cu, te dicen ajo macho ¿Por qué? Tiene un diente solo Pero tengo un brate, papi Basta en serio con los Foo Fighters no es un límite infranqueable Pero bueno Gallo, paralo Yo no, acá no mando Yo te quiero En este momento no mando Espíjame, esto está aprobado por Groll Twitter, Ramiro, que sabe Voy para allá Dios, devolvenos al viejo gay y a Grondón y llévate este ser sin dientes ¿Va cómo? ¿Piaste la caramecita, eh? Ay, que usted Sí, arrimo, eh No te queda otro Es que si trae sonando el estéreo todo lo que da este Una lápida in your honor te vamos a dar por esta mierda que está pasando Bufarra Volví a Palomar a animar fiestas en geriátricos ¡Eh, amigo! Quiero ver las manos de todos los pibes ¡Arriba y arriba y arriba! Es llamativo lo bien que le sabe a Vanilla La niña es increíble Mirá el acordeón que me tiene acá la verdulera Una verdulera desganada Así, muy Son los rumanos estos que estaban en los semáforos Va bien, eh Tú, ¿qué pasa con los rumanos? Vos de saber ¿Qué pasa con los rumanitos que tocan en el acordeón? ¿Los que tocan en el surte? Sí, en la calle Los subsidiaron a todos que están tocando en graxas Por el momento no vuelven a la vida pública ¿Dijo Best of You o me pareció a mí? Probablemente Me atragando con la granadina Best of You Significa lo mejor de mí Te llama Gonzalo Hiciste de todo y te la perdoné Hoy te cago a piña No, Gonzalo, por favor Por favor Dale Me inspira a arte de besos y abrazos En la 50 one way Te espero Vamos a bailarlo juntos Gonzalo Mirá que no suelo el piano Uh, escuchá Escuchá Ahí, esta parte es la que le gusta a Guanadero Para ver lo que está de la piña Lo escucho un poquitito Es el tema de la playa Este es el tema Escuchá Pinamar Punta del Este Punta del Este Exclusivo Mar de Cobo Balneario La Posta de Cholo Hay que agarrar todo El Oeste te va en Catucu Quiero que es salir al parque Me quedo en casa Escuchando tus hits El Tano Roberto no perdona Vamos, todavía El Tano Roberto El corazón de todos Fábrica de Morroides Es todo para el ojo Ah, vos te Acá hay un tweet Que tiene razón A ver si Marcelo Gatman Viene a probar al tucu Por la tucupaluza Como lo hace con la minifed Es verdad A Gatman le gusta Mirá, me está bailando ahí De hecho, niño A Gatman le gusta la tucupaluza ¿Cómo sacudís la cadera? A Gatman le gusta la tucupaluza Y a Gatman le gusta la minifed Le gusta la minifed Bueno, no se puede conformar a todos Yo creo que Gatman cuando corren las maratones Se ponen todas estas versiones Obvio, eso es lo que hace llegar a las maratones Claro Gracias a la música y al estímulo A uno le gusta cómo juega River A otro le gusta cómo juega Boca Así es la cosa Toma, es la cosa Mirá, tenemos el aviso Y la comprobación Yo te dije que lo íbamos a tener Que Mili se fue a poner pelo ¿Sabías, no? Que Mili se fue a hacer un trasplante capilar ¿En serio? Sí, mirá ¿Pero dónde fue? ¿Al exterior? No, no Él dice que está acá Pero para mí va Esos viajes relámpagos a Miami Como hacían los de Yato ¿No? Sí ¿Quiere tener una gana de gallo? Bueno, ojalá le prenda ¿No? Eso dice Y sí Porque te sacan las fotos muy rápido Si no prende No, no Pero el riñón no va a prender un pelo Pero el riñón es más Es más fácil de conectar, ¿no? Sí Lo que pasa es que el pelo El pelo que migra de otra parte del cuerpo Ahí se tiene que adaptar Puede ser que sea ovello público Y de algún lado sale De eso no es De algún lado sale Claro Pero yo no es que lo banco al tuco Yo a Mili lo conozco de potrillo Claro Y no entiendo por qué se convirtió en eso que se convirtió Le da pena que se haya descarriado Lo que pienso es que él ya es así Claro Eso es lo que pasa Ese es el hijo del... Él ya vino así Él agarró la rotonda de chiquito Llegó a mi vida así Claro Y Mili yo le vi a hacer otras cosas ¿No? Claro Pero esa es la diferencia Próxima a Tucupalusa La voy a armar Dedicada a los amigos Batman y Bonadeo Con las canciones que a ellos más les gusta En versión cumbia ¿Cuál es lo que más te gusta, Marce, a vos? ¿De qué? ¿De música? Uy, a mí me gusta mucho Pero así un grupo de cabecera Para trabajar en eso, ¿viste? Bien Un Genesis Me animaría a decir No, no te la complico Buscá Talking Heads Talking Heads Ahí está Ahí está ¿Ves los Talking Heads Están bastante cerca? ¿Ves los Talking Heads Están cerca de la cumbia? Sí, en algún punto Cierto merengue Cierto merengue Sí Pero vayamos a la primera parte La más este Yo te voy a traer La más CV La más CV Claro La primera parte de los Talking Para rellenar a Tucupalusa Te lo prometo Ya empezamos mal Los Talking Los Talking Es negro ¿Qué querés que haga? Es negro Los Talking Perdón, me voy a producir Produzca, pañáme Cinco minutos Para que llegue El Grupo de la Muerte Con toda la actualidad Del mundo del deporte Nosotros empezamos A retirarnos Algo más que decir Se reportó Ah, sí Escúchame Nos van a venir a traer Un regalo Nos están escuchando acá Espera que hagan cinco minutos Que falten cinco minutos Para llevar la bomba Un papelito El sábado Nunca en mi vida Comí tan rico Como me alimentaron En la fiesta que fui Me dijeron Vamos a ir ácido A deleitarlos La gente de Fingers No, prepara Que venga primero Me dijo Claro, esperá que traiga Claro Esperá que traiga la comida Y después Me mandas un saludo Yo te llevo todo este tipo de cosas Mirá Terrible Te morís Te morís Te morís Todo en bocado Y viste esas Capitas Que te vienen De laditos De chiquititos Con vos ¿Qué es Fingerfoot? Son cinco chicas Que hacen un catering Que van a venir acá A Salió bien Metió buena cintura Van a venir acá A traernos ¿Fingerfoot es cuando? ¿Qué significa? Comer con la comida Comer con los deditos Con los deditos Sí, todo con los deditos Además Ellas son Si quieren Nos traen una chica Semidesnuda Con bocaditos arriba Para picar Yo creo que va a ser Un poco incómodo Yo Vamos Para aquí A la vuelta de casa Eso se lo dejamos Se lo dejamos Grupo de la muerte Acá A la chica esa Claro Le dejamos la chica En bol arriba de la mesa Agradecemos también A Lode Carlitos El sabor original Que te invita a probar Su gran variedad Hamburguesas y panqueques Dulces y salados Buscá uno de nuestros Treinta locales En triple W Lode Carlitos Punto com Señores Nos retiramos Volveremos mañana Una y media Después de Newstrix Ya En día laboral Para todo el mundo No solo para nosotros Así que los esperamos Aquí en vivo Por Vorterix Como siempre Nos vamos Con la renga Hablando de la libertad No teman Que acá no entra Ningún cencerro En la versión normal No le tengan miedo Que seamos Como siempre Seamos libres Lo demás no importa nada Por supuesto Adiós muchachos Subtitulado por Jnkoil